La alimentación es un aspecto que no se puede descuidar Es por esta razón que los comerciantes de ferias libres del sector poniente de Maipú Realizaron una degustación de un menú familiar dieciochero saludable Esta es una iniciativa desde los sectores de las ferias libres Conjunto a la ilustre municipal de Maipú Un poco para promover en primer lugar las ferias libres Y en segundo la alimentación saludable En los cuales los productos económicos y saludables los puede encontrar en las ferias libres La muestra se realizó a la salida del metro Plaza de Maipú Lugar hasta donde llegó el alcalde de nuestra comuna, Cristian Vitori Quien mencionó lo importante de cuidar tanto la dieta alimenticia como el bolsillo La invitación es para comer sano Y donde están los productos en las ferias libres de Maipú Así que apoyar nuestra feria Apoyar porque allí los precios además son más económicos Se saca más variedad y se obtiene más por menos dinero Así que ya lo sabe, para este 18 no todo es asado y empanadas Las ferias libres estarán disponibles para entregar los mejores precios Calidad y un servicio personalizado No lo olvide, estas fiestas patrias cuide su salud y presupuesto Y que no se le sigue salir sin importar Y que no se vea porque la dieta alimenticia Por último, elあります Gracias.